Hola amigos, vamos a hacer un corte que me han pasado por Instagram, no preguntan nada y solo nosotros vamos a ver, pues, como lo hacemos en clase, qué estructuras vemos y cuál es la historia de la región. Venga, entonces, empezamos. Sofía, que es la única que se presenta en geología. ¿Qué estructuras vemos? ¿Esto qué es? Una falla. Esto es una falla y esto es una falla inversa. Inversa. Hoy no te lo he preguntado, se lo burro. El doce, ¿qué es? Esto de aquí. Un dique. Un dique, es una intrusión, un dique. ¿Esto de aquí qué es? Una intrusión magmática. Que se llama, que tiene forma de hongo, esta se llama batolito. Batolito. ¿Y esta? Aureola metamorfica. Una oreola de metamorfismo. Aureola de metamorfismo. Suele ser de corneanas, corneanas. Ahora, ¿qué más vemos? Un volcán. Un volcán aquí. Esto sería un volcán. Esto pesaba a las aldesitas. Toma, tío, pero... ¿Qué más vemos? Un valle glaciar. Un valle glaciar, ¿por qué? Porque es redondo. Porque tiene forma de U, es muy abierto. Pero es que en este además aparecen las terrazas glaciales. Dos son gravas y arenas. Estos son depósitos glaciales. Falta la primera glaciación. Que ya se habrá erosionado. Primera, segunda, tercera, cuarta. Estos son las terrazas glaciales. Y esto será un valle glaciar. ¿Y esto qué será? Si esto es cárstico. Este huevo que hay por aquí. Donde se meten los peorlogos. Una sima. Una sima. Porque si nos vamos al tres. Es yesos masivos carstificados. Carstificados es que el agua va excavando por ahí. Haciendo cuevas, simas y demás. Si nos ponen en un corte norte y sur. Hay que buscar qué? Un basculamiento. Hay que buscar un basculamiento. Y en este caso vemos que todo esto. ¿Hacia dónde está basculado? Hacia el norte. Hacia el norte. Entonces hay basculamiento. 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 Al norte. Norte. Vale. Entonces. Empezaríamos la historia de la región. ¿Sí? Venga, vamos a hacer esto ya. Normalmente en algunas selectividades se la hacen por guiones. A mí me gusta la novelada. Pero bueno, si la hacemos por... Vamos a hacerla 50-50. Novelada y por guiones. Venga. Empezaríamos. Empezaríamos. Como siempre. Hace millones de años. Hace millones de años. En un océano primitivo. En océano primitivo. Se sedimentaron. Se sedimentaron. Es que es tan bonito que decir. Eh, pizarras, el 9. No, tío. Pizarras no. Pizarras no se sedimentan. Pizarras se metamorfosean. Se sedimentaron. Bueno, arcillas, arcillas y limos que por metamorfismo dieron las pizarras. 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 Vamos, me imagino que todo esto sería metamórfico y esto sería sedimentario. Si esto es metamórfico y esto es sedimentario, esta línea de ahí que es... Una inconformidad. Una inconformidad. Vale. A ese nivel de un bracillo me quedaron pizarras. Eh... Y luego se sedimentó 8. Se sedimentó 8 y 7 en inconformidad. Se sedimentó primero 8 y hubo un plegamiento de 8 y 9. Porque la 7 no está plegada. Es que lo de abajo también está plegada. 8 y después 7. Primero 8 y 7. Es que cómo sabes que la 7 no está plegada. ¿Cómo ves? No, es que no lo veo así como bien dibujado, tío. Bueno. Bueno, 8 y 7 en inconformidad. Después hubo un plegamiento. Se tuvo que plegar todo esto porque está ondulado. Si es un plegamiento de materiales que eran del cámbrico, pero también del jurásico, si es del cámbrico al jurásico, eso ya es en la orogenia alpina, porque no puede ser ni la caledoniana ni la arceniana. Levamiento en forogenia alpina. Después, erosión hasta formar una penillanura. Erosión hasta formar una penillanura. Durante el plegamiento eso tuvo que salir fuera del nivel del mar. Se erosionó hasta formar una penillanura y hace una penillanura. Y hace un deazo. Espera, espera. Porque... Porque después del plegamiento y de la erosión... Antes del plegamiento y de la erosión tendría que haber este dique. Y la falla es antes, ¿no? Porque el dique corta la falla. Y la falla antes, espera. Eeeh, sería... Ah, de qué me parió. La falla inmersa, los diques y la erosión. Espera, vamos a ver. A ver, plegamiento. Levamiento. Levamiento. Falla inversa. ¿Eh? Sí, falla inversa. Falla inversa. Como el dique corta la falla, el dique es posterior. Dique doce. Del amplófilo. Dice, dique doce, sí, del amplófilo. Siempre es la historia poner lo máximo posible. Dique doce del amplófilo. Bueno, esto sube fuera del nivel del mar y entonces se erosiona, ¿no? Erosión. Do, si, on. Y penillanula. Y dea. No, 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 efectivamente. Aquí vendría una sedimentación posterior de 6, 5 y 4, pero estaría en una discordancia erosiva y angular. ¿Eh? ¿Eh? Esta también me tenía que haber puesto en rojito. O sea, discordancia erosiva y angular. ¿Con qué? ¿Con qué? Con 6, 5 y 4. ¿Eh? Con las brechas, las arcillas y las arenas con numulites. Arenas con numulites quiere decir que esto ya es la terciaria. Terciaria. ¿Eh? Terciaria. Segmentación de 6, 5 y 4 en la era terciaria. Los numulites es un fósil vía de la era terciaria. ¿Eh? ¿Después qué pasaría? Un basculamiento. Muy bien. Basculamiento. Ni, en, to, al. ¿Hace dónde? Hacia el norte. Hacia el norte. Y porque en la derecha está hacia el sur también. Porque hace como un anticrinal. ¿Qué? Hace como un anticrinal. Hace como un anticrinal. Claro. Es que es un gran anticrinal y aquí, si no se diera esto estaba claro que era un basculamiento. Si no, mira, no vamos a poner basculamiento y vamos a formar un gran anticrinal. Porque, claro, no bascula hacia el norte porque aquí, por ejemplo, no estaría como basculando hacia el sur. Lo que es, es un gran anticrinal. Entonces, 6, 5 y 4 es la terciaria y se forma un gran anticrinal. Esfuerzos compresivos. Seguro que nos dejamos algo en la orogenia alpina. Vamos, estamos ahí. Sube foranienes del mar y erosión, ¿no? Hasta formar otra etenianura. Erosión. ¿Y qué es? Erosión. Vale. Erosión. Vale. Aquí, otra DEA. ¿Eh? Vamos a ver. Aquí hay una discordancia erosiva y angular. Aquí. ¿Eh? Esta es una discordancia erosiva y angular. Es esta DEA. Es esta DEA. 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 DEA 2. La DEA 1 era esta. Mmmmm. Esta. Esta. Esta es la DEA, discordancia erosiva y angular. Esta es la DEA 1. Esta es la inconformidad. ¿Qué más? ¿Por dónde vamos? DEA 2. Que es esta. DEA 2. Eh... Sedimentación de... Los yesos masivos, ¿no? Pero el batallito y la... Claro. Ahora lo explico. Sedimentación. De... Tres. Y el batallito y la... Es que esto... Esto... Lo vamos a poner al final porque yo no tengo ni idea cuándo va a ser. ¿Eh? Si tuviera que apostar, sería... Sale el volcán y sale esto. Entonces voy a apostar por ahí. ¿Vale? Porque ya que tenemos una intrusión magmática que forma un volcán, pues quede una extrusión magmática y forma batallito y la agrola. Pero bueno. Sí. Sedimentación de tres. Después, ¿qué viene? Una sima. Eh... No. Porque la sima lo hace el agua líquida. Después vendría una glaciación. ¿Eh? Glaciación. Y valleglacial. Glaci... Acciones. Porque hay varias. Glaciaciones. Que forman. Valle. Glacial. Terrazas. Glacial. Glaciales. Valle. Glacial. En forma de U. Terrazas. Glaciales. Después viene... Eh... Erosión... Kárstica. Que forma una sima. Y por último... Un volcán. 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 1. Y probablemente ya que sale del volcán 1. Eh... Hay una intrusión. Aquí no se puede saber más o menos. Esto podría ser al principio de todo. Porque no importa nada y no sabemos situarlo. Pero yo apuesto que sea volcán 1, intrusión del batolito y aureola del batolito 11 y aureola metamórfica de corneanas 10. ¿Estaría? ¿Eh? Sí. Vamos a repasar. Hace millones de años en un oceno primitivo, arcillas y limos formarían las pizarras 9. Hay una inconformidad entre 8 y 7. 8 y 7. Que son califas con ceratipes. Eh... Ya del... Ya del... Del... Del jurásico y alegriscas y conglomerados. Después... Eso se tuvo que plegar en la aerogenia alpina. Eh... Porque la caleroniana y la arceniana son de la era primaria. Eh... Y aquí como hay ya fósiles... Eh... De la era secundaria tiene que ser en la alpina. Eh... Una falla inversa. ¿Eh? ¿Por qué es una falla inversa? Porque el niño bajaría por aquí, por gravedad, pero no sube para arriba. Si esto es un tobogán, el niño sube. Falla inversa. Después, como el dique corta a la falla, dique número 12, un dique de lamprófido. Después vendría una discontinuidad erosiva y angular. Porque lo de abajo y por lo de arriba hay una erosión y está en diferente ángulo. Discoherencia erosiva y angular. 6, 5 y 4 en la era terciaria. 6, 5 y 4 en la era terciaria. ¿Por qué? Porque hay numulites, que es un fósil guía. Estas cositas redonditas que parecen monedas. Es un numulites... Es un fósil guía de la era terciaria. Gran anticlinal. Medía con el vaculamiento. Me ha dicho Sofía que me fijara con esto de aquí, que no fuera burro. Es un gran anticlinal. Si el corte fuera hasta aquí, parecería un vaculamiento. Pero así es un gran anticlinal. O sea, sigue la orogenia alpina plagando materiales. Ya, pero entonces esto tendría que haber salido un poco dobladito y la alfaya también un poquito dobladito. Pero bueno, es que eso lo dibuja gente porque lo dibuja y ya está. Si aquí ha habido un gran plegamiento que forma este gran anticlinal, esto de aquí abajo no puede quedarse tan bonito y tan perfecto. ¿Vale? Tendría que haberse doblado. Tendría que haberse doblado. Esta falla parece así. Este hay que aparecer así. Este sí. Este que salga recto porque es el único, no hay problema. Pero los anteriores a este gran anticlinal tendría que haberse doblado un poquito. Bueno, vamos por aquí. Gran anticlinal, esfuerzo compresivo, elogenia alpina, erosión, que formará esa discontinuidad erosiva y angular. Erosiva porque erosiona y angular, mirad, porque está en diferente ángulo. Segmentación de tres, de esos yesos masivos castificados. Glaciaciones, valle glacial que erosiona sin forma de U, terrazas glaciares. Pasan la época glacial, viene el agua líquida, erosión cárstica que forma una sima, por último un volcán. Y apostamos a que también se produce en este momento la intrusión del batolito 11 y la auréola metamórfica 10. ¿Qué? Ahora vas y lo cascas. Pues Sofi, va a ser el último cortecito del año. Para despedir el año, para despedir el curso, un cortecito bastante completito de alguien que me lo ha mandado por Instagram para mortificarme el día. Pero bueno, aquí hay de todo y sí que es verdad que es de los más completos que he visto últimamente porque aparece prácticamente de todo. Suscribiros al canal, darle like y darle, 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 darle. Repasando, repasando, me ha salido otra cosa. Mirar el dique, el dique que está cortado por ahí arriba. Está cortado, erosionado. Esto es material no sedimentario y esto es material sedimentario. Esta rayita de aquí es una inconformidad. Todo lo demás es discontinuidad, erosiva y angular, pero este trocito, inconformidad. Siempre me dejó algo, che. Nos habíamos dejado que aquí hay una discordancia erosiva entre los depósitos estos glaciares o fluviales y los yesos. Hay una discordancia erosiva que no habíamos apuntado, nos hemos acordado aquí al final. Ah, ah, ah! Kico Heart Kico Heart ¡Gracias!